Ella es Ana Delvey, la joven influencer rusa que consiguió vivir en hoteles de lujo, tener su propia serie en Netflix y un estilista para ir a la cárcel engañando a todos. Mi nombre es Japo y esta es la historia real de Ana Devley, la estafadora de las élites. 23 de enero de 1991, en una pequeña ciudad al sureste de Moscú, nace Ana Sorokina, hija menor de una humilde familia tradicional conformada por sus padres y un hermano mayor. Cuando Ana tenía 16 años, su padre alcanzó un mejor puesto en el trabajo. Pasó de ser conductor de camiones a formar parte de la compañía de transportes. Por este motivo, la familia se mudó a Alemania, donde ella terminó la secundaria. Este pequeño ascenso en la escala social le dio una probadita de lo que sería tener un estilo de vida más costoso del que estaba acostumbrada. En 2011 se gradúa y continúa sus estudios en una escuela de arte de Londres, pero después de un par de meses, como la carrera no era lo que esperaba, regresó a Alemania y comenzó a trabajar como pasante en una agencia de relaciones públicas. Este tipo de compañías se encargan de desarrollar estrategias para crear prestigio, elevar el valor y la credibilidad de las marcas o las personas. Dos años después, la empresa donde trabajaba su padre cerró, lo que sumió a la familia en una crisis económica. Ana, buscando escapar de los problemas, decidió mudarse a París para realizar una pasantía en la revista de modas Purple, dejando atrás su familia, amigos y literalmente su propia vida. Allí se presentaba como una alemana heredera de un magnate del petróleo llamada Anna Derbley, y conoció una herramienta que le voló la cabeza, que nos va a permitir vivir esta historia de una forma totalmente diferente a la que ya les conté en otros videos, y que le dio el poder de reinventarse a su manera. Instagram. Se ganó tan rápido la confianza de sus colegas que ese mismo año viajó a Nueva York para cubrir la semana de la moda. Las luces de la ciudad la encandilaron. Por fin, después de una vida brincando entre ciudades, había encontrado su lugar en el mundo. De alguna forma, consiguió ser transferida a la oficina de Parple en Nueva York, y una vez ahí fue en busca de su humilde sueño, meterse la gran manzana en el bolsillo. La revista le dio la posibilidad de conocer a multimillonarios de los que rápidamente se hizo amiga y parásito. Se las ingeniaba para hacer que le pagaran todo. Su modus operandi era simple, buscaba un millonario, lo estudiaba, se ganaba su confianza, y en algún momento le contaba su triste historia, que venía de una familia alemana y que su padre, el magnate del petróleo, la tenía castigada reteniendo su fortuna de 60 millones de dólares en un banco suizo. Y pasa que la historia es tan creíble como incomprobable. Uno no anda por ahí pidiéndole a sus amigos ver sus cajas de ahorro, y menos cuando son herederos que derrochan dinero e invitar a comer o salir de compras a una nueva amiga no supone un gasto significativo para ellos. Además, Ana hablaba ruso, alemán, inglés, algo de francés, y con lo poco que recordaba de su paso por la escuela de arte y su pasantía en la revista de moda, podía opinar sobre estos temas como si fuera una conocedora y camuflarse así en la clase alta. Prácticamente la vida la había preparado para interpretar este papel, y ella estaba dispuesta a monetizarlo. Renunció a su trabajo en Purple y sin un dólar en el bolsillo se le ocurrió la idea de crear la fundación Anna Devley, un oasis de lujo y exclusividad en el corazón de la ciudad donde iba a funcionar un bar, galerías de arte, espacios de estudio, restaurantes y un club exclusivo para miembros en la histórica Charge Mission House, un edificio emblemático en el centro de Nueva York. Con esta fantasía como estandarte, comenzó a ofrecerle la propuesta a varias personas adineradas buscando inversores. Algunos llegaron a hacerle aportes a cambio de algún día pertenecer a este exclusivo club. Con ese dinero, lejos de hacer una fundación, comenzó a financiarse una vida aparentemente costosa. En 2015 conoció al multimillonario coleccionista de arte Michael Juan, que estaba en Manhattan con la idea de abrir un museo de arte privado. Anna vio en él a un par, y rápidamente se hicieron amigos íntimos. La misma noche que se conocieron, se enteró que Michael asistiría a la Bienal de Venecia y, ya que no tenía nada que hacer, mostrándose algo desinteresada, preguntó si le podía acompañar. Un par de días más tarde, Anna estaba paseando por Venecia con Michael pagando todos los gastos de comida, excursiones y alojamientos mientras ella presumía todo en su Instagram. Al regreso, Michael notó que se había aprovechado, así que, como habían acordado, le pidió su parte. Pero la joven le dijo que tenía problemas con las tarjetas de crédito y no podía devolverle los gastos en ese momento. Sostuvo esa excusa durante meses. Michael, junto con otro amigo al que también había hecho organizar y pagarle su fiesta de cumpleaños, estaban a punto de demandarla. Y justo en ese momento, como si se hubiera enterado de alguna forma, Anna le transfiere todo lo adeudado y no la volvieron a ver. Mientras escribía este video, había algo que no me cerraba del todo. Si Anna no trabajaba ni tenía la fortuna que ostentaba, ¿dónde vivía? Bueno, resulta que durante esos años había estado viviendo en hoteles de lujo, aprovechándose del eslabón más débil de estos lugares, el personal. Anna entraba a un hotel, se registraba y de alguna forma conseguía no dejar datos de tarjetas de crédito, por lo que sus gastos de hospedaje y servicio a la habitación se cargaban a su cuenta. Durante su estadía en los diferentes hoteles se hacía amiga del personal dándoles propinas con billetes de hasta 100 dólares. Una vez que ya tenía a todos comprados, la querían tanto que tardaban más en desalojarla. Para ellos, era tan evidente su riqueza que echarla sería la última opción. Pasaba ahí un par de meses hasta que conseguían sacarla o se mudaba a un nuevo hotel de lujo. Anna ya se había vuelto experta en mezclarse en los círculos sociales más ricos de Manhattan. Nefatari Davis, una conserje que llevó a ser muy cercana a Anna estaba convencida de las historias que contaba. No solo por las propinas que daba o por haberla visto paseando por el lobby del hotel en bata de baño con total impunidad, sino también por su círculo social. Anna conocía a todos y todos conocían a Anna, o bueno, eso creían. Por ejemplo, solo para tener una idea de la agenda que manejaba, dos de sus amistades más frecuentes eran Macaulay Culkin y Martin Esquirelli. Este último es un joven inversor multimillonario que ahora mismo cumple una condena de 7 años de prisión por una estafa farmacéutica y es conocido como el hombre más odiado de Estados Unidos. Sí, esos eran sus amigos. Bueno, sigamos. 2016. Un par de tacos italianos rompen el silencio del City National Bank. Anna, aportando un vestido de diseñador, gafas Gucci y con la seguridad de haber engañado a innumerables millonarios en los principales hoteles de Manhattan, decide poner en práctica una estafa que había estado planeando hace tiempo. Presentó un montón de documentos bancarios falsos y solicitó un préstamo de 22 millones de dólares destinados a construir su lujoso club privado. Ella sabía que no iba a funcionar, pero incluso eso era parte de su plan. Lo único que necesitaba era dejar una solicitud de préstamo abierta en el banco. Una vez hecho, fue con esa solicitud y el plan de pago que le diseñaron a Fortress Investment Group, quienes le dijeron que su tarifa para tramitar un crédito de ese tamaño era de 100 mil dólares. Con estos datos volvió al banco y negoció un sobregiro por ese valor. Sé que esta parte puede ser media confusa, pero básicamente el banco ayuda a que ella pueda pagar a quienes iban a tramitar el préstamo. Pero era una farsa. Apenas vio depositados los 100 mil dólares en su cuenta bancaria, Anna retiró la solicitud de préstamo y salió del banco por la puerta delantera con la misma seguridad con la que había entrado. Con esa cantidad pagó un par de cuentas atrasadas y siguió paseando por un tiempo entre hoteles, restaurantes y tiendas de alta gama. Pero Anna estaba para más, sentía que se merecía un viaje de lujo y no pensaba de gastar un dólar. El 12 de mayo de 2017, de forma impulsiva, Anna invitó a su amiga, la fotógrafa y editora del Vanity Fair, Rachel Williams, y dos amigos más a una escapada improvisada a Marruecos. El viaje que planeó era muy costoso para Rachel, pero como Anna se ofreció a cubrir todos los gastos, aceptó ir. Tenían patio interno, tres habitaciones, una piscina y un mayordomo a tiempo completo con un costo de 7 mil dólares la noche. Rachel no lo podía creer. Nunca pensó estar en un lugar tan lujoso, mucho menos siendo completamente gratis para ella. Durante un paseo se detuvieron a comprar vestidos tradicionales, pero al momento de pagar, la tarjeta de débito de Anna fue rechazada y bloqueada. Dijo que por un descuido se le había olvidado avisar al banco que estaba de viaje y como medida de seguridad bloquearon la tarjeta. Como era sábado y por celular este tipo de trámites son muy engorrosos, Rachel ofreció su tarjeta de crédito con la promesa de que apenas vuelva a Estados Unidos, su amiga le reintegre todo. Paseos en autos con chofer privado, excursiones, bares, cenas, todo iba a la tarjeta de Rachel. Después de cinco días del mejor viaje de sus vidas, cuando estaban armando sus equipajes, el recepcionista abordó a Anna para pedirle explicaciones. La cuenta de la tarjeta que había registrado al momento de reservar la habitación no tenía fondos y además sus vuelos ya estaban por partir. Alguien tenía que pagar. Rachel vio tan preocupada a su amiga que nuevamente ofreció cargar toda su tarjeta de crédito y volvieron al mundo real. Pasaron meses, Anna no respondía a los mensajes ni las llamadas, ya no vivía en el mismo hotel de lujo y Rachel no podía contactarse con ninguno de sus parientes. Había desaparecido, dejando a su amiga con una deuda de 70 mil dólares, mucho más de lo que cobraba en un año de trabajo. Ese mismo año, la influencer además de estafar a su amiga y varios hoteles, empezó a practicar el check-kitting, que se basa en depositar cheques sin fondo en cuentas bancarias y transferir dinero fantasma desde esa cuenta a otra antes de que los cheques reboten. O sea, el banco se hace cargo del gasto mientras espera recibir el valor escrito en el cheque. De esta forma logró estafar 8 mil dólares al Signature Bank y 70 mil al Citibank. Anna estaba imparable, el dinero, sus victorias y la historia que se inventó le dieron la ilusión de impunidad absoluta y por un tiempo parecía que era así. Hasta que en julio de 2017, cuando se estaba retirando del lujoso hotel Parker Meriden con sus equipajes, una patrulla y dos policías la estaban esperando en la vereda. Fue arrestada por intentar salir del hotel sin pagar la cuenta y una vez que estuvo ante el juez fue acusada de tres cargos más de robo en otros hoteles. Su arresto salió en portales de noticias e inmediatamente se sumaron denuncias de todo tipo, estafas, robos y deudas. La máscara que Anna Sorokin moldeó por años por fin se había caído. Le dieron libertad de condicionar hasta recabar más información y por los delitos menores fue citada a presentarse ante el tribunal el 5 de septiembre. Pero en lugar de ir a la cita, se recluyó en el lujoso centro de tratamientos de adicciones Passage Malibu, en un intento desesperado de ser considerada inimputable. La jugada no le salió y el 3 de octubre de 2017 fue arrestada y llevaba a prisión para esperar el juicio. Fue procesada por varios cargos de hurto mayor con daños estimados en alrededor de 275 mil dólares. Aunque se cree que esto no es ni un tercio de lo que realmente estafó. Como sus víctimas eran hoteles de lujo y personas millonarias, muchos ni siquiera la denunciaron por vergüenza o para no darle importancia al poco dinero perdido. Después del arresto de la influencer, dos medios comenzaron a interesarse mucho en su caso y se volvió más famosa que nunca. No le gustaban los obreros estándar de la cárcel, así que sus abogados contrataron a un estilista para que la vistiera cada vez que iba al tribunal. Parte del público la trataba como una heroína. Alguien incluso creó una cuenta de Instagram dedicada a los outfits con los que se presentaba a declarar. Quienes la defendían se burlaban de que alguien haya podido engañar tan fácilmente a millonarios y al sistema bancario. Su abogado argumentó que Ana solo había estado tratando de fingir hasta conseguirlo, una frase muy usada por escritores y oradores motivacionales, pero no convenció a nadie y en mayo de 2019 fue condenada entre 4 y 12 años de prisión. La revista New York publicó su historia, Netflix compró los derechos del artículo y le pagó 320 mil dólares a Ana para adaptar a la historia de su vida. La mayor parte de eso gastó en multas, honorarios de abogados y pagar a sus víctimas. Su sentencia incluía el tiempo que había pasado encerrada en prisión antes de su juicio y se acortó por buena conducta. En febrero de 2021 salió con libertad condicional y lo primero que hizo fue crear un perfil en Twitter y activar su cuenta de Instagram desde un hotel de lujo en Nueva York. Actualmente la influencer cumple su prisión domiciliar en Nueva York, está grabando una serie documental sobre su vida después de prisión, tiene un podcast, organizó un desfile en la azotea del edificio donde vive durante la Semana de la Moda de 2003 al que asistieron modelos y personalidades influyentes de la moda y en septiembre de 2024 hizo su debut en la reality de baile Dancing with the Stars portando orgullosa su tobillera. Mientras, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos decide si deportarla a Rusia o Alemania. Ana Delbley, la joven que empezó consiguiendo que sus amigos limitaron unos tragos y terminó estafando hoteles de lujo y bancos, quizá un día esté contando sus millones legítimos, demostrando que al final, a veces, el crimen sí paga. Si te gustan este tipo de historias sobre ambición y fraude, mírate este video sobre la Steve Jobs femenina que prometió revolucionar la medicina y terminó estafando millones. Gracias por comentar y suscribirse, ayudan un montón y gracias por ver. Gracias por ver el video.